Ya estamos en comunicación con Jorge Dicósimo, él es encargado, uno de los referentes del Balneario del Sol. ¿Cómo estás Jorge, Andrea y Cecilia de Informadísimas? Te saludan. Hola, ¿cómo están chicos? Buenas tardes. Bueno, queríamos, primero contentos porque arranca una nueva temporada que no se sabía que era lo que iba a pasar. Finalmente el Balneario del Sol el día viernes abrirá sus puertas. Exactamente, abrimos las puertas a partir de las 11 de la mañana como todos los años y también paralelamente se va a abrir el restaurante en los dos turnos, por supuesto, mediodía y noche. Así que esperemos que todo nos vaya lindo. Bien. Seguro. ¿Cómo ha sido la puesta a punto precisamente de todas las cuestiones que se necesitan, infraestructura y por supuesto los protocolos que tendrán que tener allí en el lugar? Sí, tenemos todos los protocolos de la provincia, tanto para el balneario como para el restaurante y para los guardavidas. Entonces vamos a estar bajo los protocolos que nos han llegado, tratando de cumplir todos los que nos han pedido. Ya después va a depender de cada uno de nosotros acatar lo que se les dice, ¿no? Por supuesto, eso ya no depende de mí ni de los chicos de acá. Claro. Jorge, a la práctica. A ver, vamos el viernes que inaugura, ¿cómo hay que entrar con barbijo? ¿Cómo está planteada la situación en la práctica, la fácil? La fácil, venís con el barbijo, sacás la entrada, pasás por la puerta de entrada, te toman la temperatura e ingresás con barbijo. Todo el traslado que sea dentro del balneario, el protocolo dice que tiene ese con barbijo, obviamente, si vos estás sentada tomando sol, no lo vas a utilizar. No, claro. El distanciamiento tiene que ser de un metro y medio por persona, pero, viste, los núcleos familiares no les podés pedir distanciamiento si ya vienen juntos. Claro, claro. Los convivientes no. Exactamente. En el agua, obviamente, no vas a tener ningún problema, aparte está el agua clorada que también mata el virus, así que por ese lado vamos a estar bastante cubiertos. Y después la utilización de los baños va a tener que ser con el distanciamiento que hay en todos lados, viste, se va a poder pasear de a dos personas, sale, entra la señora que está encargada de los baños, los desinfecta y vuelven a entrar otras dos personas. Ah, bien. Bien. Lo bueno, Jorge, que el predio es tan amplio, tiene tanto espacio que da realmente para ocupar la gente. ¿Hay un cupo de gente o al tener dimensiones tan grandes esto no sería necesario? Mirá, Ceci, este predio cuenta casi con tres hectáreas, lo cual son 30.000 metros cuadrados, me parece, no saqué bien la cuenta, pero creo que es algo así y da eso, si las distanciamos a un metro y medio o a dos metros da casi 2.000 personas, entonces no va a haber problema, no va a haber problema en ese sentido. Así que con eso vamos a estar bien, estamos dejando una sombrilla a número 10, que me pidieron exclusivamente que la deje a punto. Por supuesto. Estamos haciendo, le estamos haciendo toda la decoración que nos han pedido. Bien, con dorado pedí yo. Con dorado, con dorado, exactamente. Con dorado. Jorge, más allá de estas cuestiones, a ver, ¿cuáles son los puntos principales también de inversión que necesita el lugar? Bueno, algunas cuestiones que se han establecido, lo que es el pliego licitatorio, contanos cómo van a venir también con el plan de obras. El plan de obras, venimos muy bien, por más que tuvimos, obviamente, el restaurante cerrado desde marzo, apenas nos habilitaron a empezar las obras, porque al principio estaba todo parado, comenzamos las obras de los baños públicos, que ya está casi finalizada, faltan un par de retoques en uno de los baños, pero ya están. Y bueno, venimos con ese tema de las obras, venimos bien, venimos en tiempo y forma como nos habían pedido. Se retrasó un poquito simplemente por el hecho de que estuvo todo el país parado, el mundo casi parado. Esos baños son los que están a la entrada, afuera, que también supongo se van a poder utilizar para los que están en el balneario. No, no, ahí está otra de las novedades. A ver. Va a haber, corremos el perímetro de la entrada un poco, lo cual quedan, los baños públicos quedan totalmente afuera, y los baños, los tradicionales baños del balneario de adelante, quedan dentro del predio ya. Entonces, los baños del balneario solamente van a poder ser utilizados por la gente que está adentro. Y los baños públicos van a estar afuera de acceso público, por supuesto. Ah, bien. ¿Qué va a pasar con los más chicos? ¿Hasta qué, o a partir de qué edad tienen que entrar con la utilización del barbijo? ¿Qué es lo que dice el protocolo, Jorge? El protocolo es que todos tienen que entrar con barbijos, ¿sí? Te vuelvo a repetir, eso está dentro del protocolo. Hoy por hoy vos ves chicos en la calle que por ahí andan sin barbijos. Acá vamos a tratar de que todos cumplan las ordenanzas. Igual hay cartelería por todos lados diciéndote los pasos que tenemos que seguir y cómo nos tenemos que comportar en esta situación de pandemia. Esos son de protocolo también. Así que, bueno, Ceci, esto va a estar en manos de todos, ¿no? Claro, sin dudas. Va a ser en manos de todos, para que todos podamos disfrutar del predio y disfrutar de la salud, por supuesto, y que nadie se siga contagiando. Bien. A partir entonces de las 11 de la mañana, ¿ustedes ya están ahí para quien quiera ir y sacar el abono, el abono mensual? ¿Cómo se puede hacer online también? Sí, se puede hacer online, pero sí, se puede hacer online, pero mejor estamos acá, estamos acá desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche todos los días. El abono de temporada lo podés sacar, lo podés adquirir hasta el 10 de diciembre, una vez empezada la temporada esta, igual lo podés adquirir, como lo lanzamos tarde, por una cosa de protocolos y todo, entonces vamos a extenderlos hasta el 10 de diciembre. Bueno, ¿sabés los valores que tiene el balneario o no? No, decí no, si querés. Bueno, dale, te los digo para que la gente también esté informada, sale 150 pesos para los menores a partir de los 5 años, el año pasado era de 2 años, este año lo subimos a 5 años los menores, de 5 a 18 menores y de 18 en adelante mayores, que te sale 250 pesos por día. Va a haber tarifa plana, no va a haber adicionales los fines de semana ni los feriados y eso se va a mantener durante todo el verano. Bien, ¿y si alguien quiere sacar el abono? Viene aquí, sale 5.000 pesos toda la temporada, eso te da un promedio de 44 pesos por día. ¿Para la temporada qué abarca? ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de febrero. Bien, bien. La última pregunta, por lo menos de mi parte, Jorge, es saber si ustedes tienen alguna restricción respecto a la capacidad. No, ya te digo, la restricción la que tenemos es un cupo, yo creo que de 2.000 personas, para estar bien y no tener ningún otro problema. O sea que el predio con 2.000 personas, si bien parece mucho, pero tenemos el distanciamiento adecuado para cubrir las necesidades. Así que no va a haber un cupo, no va a haber un cupo porque no son muchos los días que se llega a esa capacidad de gente, porque por ahí mucha gente ve muchos y piensan que hay más de 2.000 personas y en realidad no, pareciera, pero hay menos. Claro. Y además, Jorge, vamos a recordar a la gente que estamos dialogando con Jorge Dicósimo, él es uno de los representantes de allí del Balneario del Sol, concesionarios en realidad. Jorge, también por la mañana estarán como todos los años los chicos de la colonia. Sí, los chicos de la colonia empiezan a partir del 2 o 3 de enero, no sé cómo quedan bien las fechas, pero la colonia municipal empieza en enero. Obviamente después aquí vienen otros grupos, chicos de casas de hogares, bueno, hay varias entidades que vienen también durante el día. Así que el lugar va a estar a disposición para todos, como todos los años. Lamentablemente por ahí no se pudieron hacer todas las cosas que nosotros queríamos hacer porque, bueno, por este problema de la pandemia y porque nos habilitaron tarde. Entonces, como que no llegamos justo, justo con el tiempo. Pero en lo principal, las piletas, el parquizado, los baños, todo eso va a estar impecable. Bien. Jorge, allí nos encontraremos, te agradecemos mucho esta comunicación para con la radio del Canal del ECO. Bueno, te agradezco a vos, a tu compañero y por siempre estar al lado nuestro. Eso sí. Por favor. Gracias. Bueno, Jorge Dicósimo del Balneario del Sol que abrirá sus puertas el día viernes 4 para pasar una linda temporada. Gracias.